Hola, soy el Noticias, y ahora estoy con Dios. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta el cine? Vamos a hacer el show de comida y el show, el show de canto. ¿Estáis cantando? ¿Lo ha hecho? ¿Está de cantar? Volvemos en unos cortes comerciales. ¿El cambio en el mundo comienza contigo? Oye, llamemos a Flip a ver si lo compró por nosotros. No lo sé ni con su clasificación de S.L. por lo que no deberíamos hacer. Y además, ese bueno me dará pesadillas. Por favor, Clare, llevamos semanas hablando de ese videojuego. Ya estamos en secundaria. No podemos seguir jugando Emergencia Gatuna. Nos encanta Emergencia Gatuna. Obtuvimos el puntaje más alto en Michigan. El alcalde nos escribió una carta y pusieron nuestra foto en el refugio de gatitos. Clare, estábamos en tercer grado. Déjame vivir en el pasado. ¡Ah! ¡Lincoln! ¡El alcalde! ¡Ay! ¿Podemos olvidarnos de eso? Ok, Lincoln. Solo digo... ¿Qué otro alumno de tercer grado conoces que tenga una foto con el alcalde? ¿Conocemos a alguien mayor buena onda que nos cumple Dead Fest 7? ¿Conocemos a alguien buena onda? ¿Ah? ¡Buenos! ¿Qué pasa, hermanito? ¿Vamos para unas hamburguesas? ¡Ay, mira! ¿Esto es para ti? ¿Ballo de Sandra es más 7? Pero, mamá dice que soy joven para jugarlo. Sí, tiene clasificación L con Lorraine, exagera. Ah, el nombre de mamá es Lorraine. ¡Sí, quiero! 20 minutos esto va a jugar, 20 minutos. Hola, hermano. Bien. ¡Hola, Señorito! ¿Qué bien la escuela y yo? Pensé que deberías que ver esto. ¿2, 6, 7? ¿Voymos después unos hotes comerciales? ¿Por qué sin esto? Es lo que hacen los hermanos mayores. Lincoln, disculpa, hermano. No puedo evitar darme cuenta de que estabas en el trance. ¿Me compartirías tu sueño? Claro, creo que es el problema de la idea. Bueno, ¿con quién pasen? Interesante. Me parece que ya tienes ese pastor llamado a tu mejor amiga. ¡No voy a mañar! ¡No, le venía a lavarse, no me encuentro en los vestidos, ¿qué? ¡Abalú! A ver, sé que no eres un gran fanático de Emergencia Gatuna, así que nos compré el videojuego que ambos estábamos anhelando. ¡No inventes! Sí, invento. Fanáticos de la Pesca 5. El juego de pesca número uno, según la revista, esto es pescado. ¿Qué labio? Mis labios. Tampoco quiero peces. Es buena onda, pero yo pensaba en algo más como un hermano mayor buena onda. Aún así, Lisa, creo que no importa. Interesante. Pero creo que lo que gusta es... Concuerdo en todo. Esa es una hipótesis muy interesante. Bien pensado. Una vez al año y sin falta, mi papá se tuerce el cuello como es costumbre. Por suerte, tiene una rutina elaborada para recuperar la movilidad. Olvídeme si no dejas de pepino. Oye, oye, oye. Tapaste el baño. Aún no. No, 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 no. Óyeme tú. Esa tardó siete horas en salir. Yo esperaría siete horas para entrar. No, 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 no. Lo que oyes porque creo que tengo la solución para tu probro. Probro significa problema, hermano. My brother. My brother significa mi hermano en inglés. ¿Inglés? Ya te entendí. Dime, ¿qué hago aquí? Te presento... El Robro 5000. Es tu propio hermano mayor. Vi muchas películas y programas de televisión de los ochentas y lo programé con todas las características de un hermano mayor ideal. No hace falta decir que esté rebosando de potencial Gracias, Lisa ¿Y puedo sentarme y pasar el rato con él? Puedes hacer cosas mejores No sé qué decir ¿Te ha saludado a tu nuevo hermano? Hola, hermano menor ¿Cómo va todo? ¿Qué hay de nuevo? Ahora todo está bien ¿En serio está pasando esto? Lo juro por tu mamá ¡A pasear! Espero que no te importe ir rápido y verte increíble ¿Te gustan las matemáticas? Porque los dos más este coche es igual a tiempo de fiesta Es hora de quemar estos neumáticos Ponte esta gorra, Lincoln Los hermanos Love andan sueltos Por supuesto que sí Pero con estilo Gol Vayamos a todos los puntos populares de Royal Goons, hermano De hecho, Roblo Necesito volver en... Está bovimos Eso es un reto Está bovimos ¿Te gusta más? ¿Te gusta el cine? Oye Estoy haciendo... Estoy haciendo... La tuya Son últimas noticias Hay un mono suelto De la ciudad Hay un mono suelto Y aparecerá en tu casa Hay un mono suelto Y se capó... Y va a pasar con tu casa A las 12 Y ya está en la puerta de tu casa, abuela El mono está en la puerta de tu casa Analizando respuestas Neila Amstrom Alexander Graham Bell Holanda Pero no fue penal Impresionante Bienvenido a Harvard Corre lejos, hermano Y ya está en la puerta de tu casa Mi patio ya es feo Tiene porra No te molestes Cuando algo caiga en el patio del señor Quejón Se queda ahí para siempre Es enorme Malvado Y jamás lo devolverá No sabes quién soy Yo soy Roblo A un lado Me rompió qué haces aquí a cargo de mi casa robó tienes que violar eso es que no siempre lo has a ver estoy haciendo las noticias hago noticias los timas el 5 días para ver tuenos lazos y un viento y un monino y se se va todillo ¿Verdad los mones? Monino Ven, mucho viento Última noticia El mono vino como una chamada Abuela Ela El mono vino Aucal Gracias por venir Hoy es el mejor día de mi vida Y está a punto de ponerse mejor ¿Vanos de San Ramas del F7? Gracias Hola Soy Clyde Espero que tengas espacio para George Thomas Dede y E Escaneando Puedes abrir el maletero y los pondré atrás Es una gran idea No Gracias, rojo No puedo esperar a que lo juguemos Echemos a perder botones Me atrevo a bajar por otra vela Sí, Lore Colombio Concerno con el palo Canto Canto setenoo Canto setenoo geninete Noma Mika along Marcelinete Noma Segundo 2020 coleto coleto se nos puedan hacer 2020 2020, 2020, 2020, se tenó Coleto, este es por la Masí, ¿le gusta Pacote Canal?, ¿le gusta?, tenemos un invitado especial, el mono, el mono. Gracias, cumplido, registrado. Ahora arrancale los brazos a ese alien y úsalos como palillos chinos. Ay, llegué. Perdón la tardanza. Hola, señor Robro. El señor Robro, que es mi papá. Creo que pisaste el acelerador en lugar de abrir el maneteo. Es bastante comprensible. Toma un flip y acomódate, C-tren. Eso suena increíble.